¡Mantequilla! ¡Derretida! De Europa con Amor Quesos, crema y mantequilla de Francia Bienvenidos a una edición más de De Europa con Amor El día de hoy tenemos invitadas La verdad es que a mí me encanta tenerlos aquí Son dos personas que no solamente yo quiero Ya la CDM que quiere Y pues bueno, son dos apasionados de la cocina mexicana Y también un poquito de la panadería Claro que sí, hoy está con nosotros Aldo Mejor conocido como Don Pastel y Mane Rivera Bienvenidasos Gracias, muchas gracias Gracias Está bien chido estar aquí Sí ¿Es su primera vez? ¿Contigo? ¿Conmigo? ¡Ah! ¡No! Contigo sí, contigo sí No sé cómo sentirme después de esto Somos viejos conocidos Somos viejos conocidos Y grandes hermanos Exactamente Pero nosotros ya nos conocemos queridos Pero nuestros escuchas todavía no Cuéntenles un poquito de ustedes Bueno, yo soy Mane Rivera Yo curiosamente siempre he estado muy conectado a la gastronomía Por mi familia Soy del estado de Jalisco ¿No? Eso me define muchísimo en mi cocina Y de profesión administrador Y la vida me llevó hace tres años y medio a ser cocinero profesional Y pues se me aquí ¿No Aldo? Este dice la vida, wey Cuando estuve un año molestándolo para que fuera cocinero Para que confiara en sus dotes Sí, nos acordamos que ahí te estuvo empuje y empuje Ahora sí que se te estuvo di y di Ahora sí Exactamente Y bueno, yo soy Aldo Saavedra Mejor conocido como Don Pastel Yo ya llevo casi 20 años cocinando Ya un rapidito Aunque si me ven, me veo más joven No, no, es que Yo no quiero decir de qué edad te ves Pero Te ves joven Ya, ya estoy Y tengo 12 años con pastelerías Tengo aparte Tierra Adentro junto con Mane Tenemos Tetela Trabajamos para el proyecto de Arca Tierra La verdad es que somos moviditos Nos gusta andar en todos lados Lavado, planchado, surcido Todo Sin quejas Cinco estrellas Sí Oigan, pero tengo una pregunta ¿Ustedes son palómeros? Por supuesto que sí Me encantan Aunque Creo que siempre cuando estamos frente a alguien Las comemos de manera muy decente Ah, no, claro Es como el mango, ¿no? Tratas de hacerte lo más decente que puedas Sí, pero con las palomitas es casi imposible ¿Qué tal me quedaron estas? ¿Me quedó bien la cantidad de mantequilla? ¿Se me pasó o qué? Yo creo que lo único que les faltó Fue como un toquecito más Extra de mantequilla Porque la verdad Están muy ricas Pues perdón por no ser mane Y tener la medida perfecta en las manos, Aldo Pero ¿Ustedes se han preguntado ¿Quién por primera vez habrá dicho Ay, le voy a poner mantequilla a las palomitas? No tengo idea Pero qué maravillosa idea Le queda espectacular la mantequilla a las palomitas Le da brillo Le da hidratación Golosidad Crunch Ajá Mmm, qué rico Oigan Pero Ya que estamos hablando de la mantequilla Obviamente no es el único platillo O golosina O postre O botanita Que Que la lleva, ¿no? ¿Qué me dicen de los escamoles? Para mí Sabes que encuentro como una relación No quiero decir extraña Pero No sé si te has dado cuenta Que gran parte de la cocina Que a veces es de campo Se lleva muy bien con la mantequilla Hablamos de una flor de maguey Escamoles ¿No? Las mismas quelites Flores de calabaza Flores de calabaza Todo eso con mantequilla Es brutal ¿No? Aunque pueda parecer un contexto Diferente ¿No? Sí, los contextos ajenos Pareciera ser que se contraponen Sin embargo Recordemos que Cuando llegaron los españoles Prohibidísimos lácteos Para la gente local ¿No? Los criollos Aprenden a usarla Observando a las españolas En las cocinas Y cuando se permite este asunto Es como decir Vamos con todo Con la mantequilla ¿No? Es que Imagínense La primera vez O sea Honestamente Siempre la primera vez A nivel cerebral Es Ay Es una cosa Que nunca se te olvida ¿No? Entonces La mantequilla De olor De olor Es deliciosa Simplemente de olor O sea Es como el café Se te mete Las tripas Nada más El olor Y ya te provoca ¿No? Ya es como Quiero ponerle a mis hot cakes ¿No? Aunque ahí por ejemplo No es exactamente derretida Pero se derrite O sea Tú pones Arribita Ya sabes El cuadrito Y se va como deshaciendo Es Es sensual Es sexy Aparte es un alimento sexy ¿No? O sea Las formas que hace Las texturas que toma Los olores Todo provoca Así es un despertar De los sentidos Cuando tienes Mantequilla Suave Frente a ti Y también Por ejemplo Ya hablamos De las palomitas Ya hablamos De los escamoles Pero también A ver ustedes ¿Qué opinan? Otro alimento Que aquí en México No lo pueden servir Sin la mantequilla Es la langosta Y tanto que la hemos adoptado Nuestra Ya sea En Baja California O al sur Por Tulum ¿No? Que son pueblos langosteros Qué bien se lleva con ella ¿No? O sea Qué maneras de cocinar Tienen los mismos Pescadores Utilizando Una barrita De 90 gramos De mantequilla Porque hacen magia Con eso Claro Y el aporte En boca En sabores Es como La mantequilla Es como el flautista ¿No? Te va ahí seduciendo Te va Te va guiando Te va guiando Oigan cariño Si ustedes ¿Cómo seducen A los comensales En sus restaurantes? Tanto en Tetela Como en Tierra Adentro ¿De qué manera Usan la mantequilla? ¿Qué papel juega? Fíjate que en Tierra Adentro Es muy importante La mantequilla A mí me encanta Usar mantequilla ¿No? Incluso Cada que puedo La trabajo con las manos Porque esa sensación Es bien rica En Tierra Adentro Actualmente Tenemos Tres platos Que llevan mantequilla Sí o sí Uno de ellos Es la capirotada Es un pan De frutos secos Deliciosísimo Sellado con Muchísima No tenemos Razón En usar la mantequilla En ese plato No hay mesura No lo meditamos No lo pensamos En el costo Nada Simplemente Pon la mantequilla Que el pan te pida No Manny Es que yo ya tuve La oportunidad De probarla De verdad Visítelos en Tetela Y pidan la capirotada Y híjole Disfruten Porque sí es Es una cosa deliciosa Deliciosa Sí Y la usamos En otros dos platos Uno de ellos Tenemos un mole De pistache Que en lugar De manteca O aceite vegetal Uso mantequilla Para cocinarlo Le da una gran textura Realza el sabor Del pistache Espectacularmente Y sellamos Unas setas También con un poquito De mantequilla He descubierto En mi experiencia personal Que la mantequilla Y los hongos Tienen un acompañamiento Muy delicioso Y tenemos también Una Mazorca de Huitlacoche Braseada con tuétano Pero yo notaba Que el tuétano Se caía ¿Sabes? Era tan líquido Cuando se derretía Que se caía Entonces le empecé A agregar mantequilla Y el mix ¿Lo fija? Lo fija Pero además Realza el sabor Tanto del Huitlacoche Como del tuétano Es una cosa Súper golosa La gente que Que bailo Come Es como de ¿Por qué se me acabó Tan rápido? Denme más ¿No? Lo hace súper adictivo Y realza los sabores A un nivel superior Estoy totalmente De acuerdo contigo Mane O sea Para pronto La mantequilla Tiene un sinfín De usos y aplicaciones Y va escalando ¿No? Te va llevando Un viaje placentero Y más Sobre todo Si la mantequilla Es de buena calidad Supera todo ¿Sabes? Es como Como que no le pone Un límite al sabor Exacto El límite Te lo pones tú ¿No? Ya en cuestión De irlo De irlo llevando Así es Oigan Pero estamos hablando aquí De que De que si lo utilizas bien Tienes un Un resultado positivo Pero cuéntenos Porque obviamente Pues todos empezamos ¿No? Y todos la regamos ¿Cuántas veces O cuál fue la más épica Que la regaron Usando mantequilla? Pues yo te puedo decir Que últimamente He empezado La creación De algunas cremas O rellenos Para algunos panes Pero empecé A ver la mantequilla Como un uso No solo de sabor Sino de textura Y entonces La mantequilla Le aporta cremosidad A estos rellenos Pero hubo unos Que de pronto Yo me empecé A complicar la vida Que los empecé A hacer de frutas Que llevan mucha agua Y entonces Cuando yo empezaba A tratar de unir Se hacía un cortadero Que se veía horrible Yo la mantequilla Ya no la podía usar La fruta Ya no la podía usar Y entonces Era un puré cortado Horrible Que yo tenía que ver La manera en cómo Lo solucionaba Porque no se podía Desperdiciar Entonces Ese para mí Ha sido De mis fails Últimos que he tenido Que más me han frustrado Tú mane Híjole Híjole Yo también Hablaré del último Que me sucedió Cuando abrimos Tetela Estábamos haciendo pruebas De menú Y tenemos un muchepo Que lleva bastante mantequilla Pero mi receta familiar Es con nata Que aporta una humedad Y textura distintas Tuve que hacer El cambio Hago mis cálculos Le pongo un poquito Más de mantequilla Porque dije Va a solidificar ¿No? Confiaste Confié en mi intuición Así Sin filtros Sin filtros Hago la prueba Me salen como 35 uchepos Tres horas en el fuego Y el uchepo No se cocía Y decía Qué raro Alguien se había enojado El chef Sí No le dimos sus nalgadas A la vaporera Sacaba yo el uchepo Imagínense Cómo sacó La hojita de maíz Y el uchepo El uchepo escurría Claro Y yo decía ¿Pero qué pasó? Bueno, le voy a bajar la flama Le bajé la flama Y de alguna manera Químicamente Esa cosa Cuajó un poquito Un poquito Estaba aguadito Pero dije Bueno, ahorita que se enfría La mantequilla se va a hacer sólida Sucedió Hicimos la prueba Tomando la prueba Oye, qué delicioso O sea, un buen mantequilla El elote de mantequilla Es otro match Es espectacular Viene el servicio De prueba Con amigos y familia Primero uchepo calentado Se hizo agua Y tuvimos que sacar De la cartel uchepo O sea, la recalentada Ya no la aguanto Ya no la aguanto O sea, ya obviamente Le inyectábamos temperatura Le ponemos temperatura Para calentarlo Y la mantequilla se derretía Porque era muchísima mantequilla Entonces tuve que volver A hacer pruebas Hasta que encontré La cantidad justa de mantequilla Para que quedaran Como quedan ahora Pero echar a perder Toda la producción Bueno, echar a perder Porque se la comió el personal Ay, pobre personal Oigan, eh Mis condolencias Embarrados de mantequilla Por sus manitas Y su carita De Europa con amor Oigan Vamos a develar el mito Para todos aquellos en casa O en la cocina O en donde estén Que quieren empezar A experimentar con mantequilla Y reemplazarla Por otras grasas Ya existentes ¿Qué les dirían? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, primero Lo que yo recomendaría Es Usen la mantequilla Con todas las ganas Que le traen Reemplazarla de repente Por ejemplo Por margarina No vamos a obtener Ni la humedad Ni el sabor Ni el aroma Que nos brinda la mantequilla Entonces mi primera recomendación Es No le tengan miedo A la mantequilla Pueden usarla En postres En salados En entradas En lo que quieran No le tengan mucho Mucho miedo Yo como cocinero Más experimentado En comida salada Solamente diría Cuiden la temperatura De la mantequilla Y van a tener siempre Un gran resultado Oye Mane Ahorita que hablas Rapidito de la Mandela En temperatura ¿Te refieres Teniéndola en el refri O una vez que la sacas Del refri? Una vez que la sacas Y ya la vas a cocinar Hay que tenerla siempre A un fuego Medio bajo Para que empiece a derretir Cuando vas a Por ejemplo No sé Vas a sellar unos camarones En ese momento Ya la llevas A fuego medio Para que la temperatura La reciba el camarón Y no la mantequilla Y se te queme Ya Así es Yo les podría decir Como un gusto Muy personal Atrévanse a comprar Una mantequilla Buena Porque aparte Es un apapacho Para ustedes Ustedes cocinan En su casa Para ustedes mismos Y no hay nada mejor Que tener producto De calidad Para uno mismo No claro Y que además O sea por ejemplo Tengo Esto es muy de Cada quien cocinando En su casa Pero una gran amiga Siempre le echa Como mantequilla Antes De hacer los huevos Revueltos Y al final Como que les vuelve A echar otro poquito Uy la verdad Es que si En boca Es Tienes los labios Hasta brillosos De a gratis Pero es que sabes Bien brillante Es más hasta Una sincronizada O sea una sincronizada Y le pones Y le pones poquita Mantequilla Para que dore La tortilla Y es Una experiencia Totalmente Distinta O sea La eleva Una gordita Me acuerdo Que llamaban Cenas gorditas De masa Ya que estaban Bien cocidas Labrían Mantequilla Y chirmole Que es una salsa Amartajada De jitomate Y chile de árbol No sabes Así te escurría Por el brazo La mantequilla Era delicioso Ay me encanta Me encanta Cuando te escurre Como grasita De alguna comida Que ya se junta Y si Ahorita que dijiste gorditas Las arepas ¿No? También Bueno En resumen y conclusión Queridos invitadasos ¿Qué aprendimos hoy De la mantequilla derretida? ¿Qué aporta sabor? Textura A mí en lo personal Me encanta más usarla A veces por textura Que le puede aportar A los alimentos ¿No? O sea Piensen no solo En el momento En el que está derretida Sino en lo que va a suceder después ¿Y qué pueden lograr con eso? Para mí Es cambio de la experiencia Porque No solo va a ser sabor Van a tener una textura Increíble en la boca Yo me llevaría También la experimentación Hacer Hacer Nuestra cocina Sin miedo Ir probando Con qué ingrediente Queda mejor A qué ingrediente Le ayuda A levantarle el sabor Y siempre van a tener Muy buenos resultados Amo la mantequilla Pues en conclusión Todos amamos la mantequilla Eso no queda duda Les prometo Que la siguiente vez Que vengan Mis palomitas Van a estar En su punto No les va a faltar Ni les va a sobrar nada Ya lo verán Pero antes de irnos Queridos Les tengo una sorpresa Vamos a continuar Esta charla En una alberca De mantequilla Derretida sin sal Para acudir su corazón Espero que hayan traído Sus bañadores Y si no Así no Así no le echamos ¿Les late? Me late Jalamos Venga Pues gracias por estar Con nosotros En un capítulo más De Europa con Amor Algo más que quieran decir Agradecerte Estar aquí En esta plática Tan deliciosa De mantequilla Siempre es un gusto Estar contigo Y esperamos a todos En Tetela En Tierra Adentro Ahí los esperamos Siempre con gusto Para darles un apapacho Al corazón Con mantequilla Con mucha mantequilla Con deliciosa mantequilla Oigan pero recuerden Que estamos En Facebook En Instagram En Youtube En Spotify En sus sueños En su plato En la sopa Y bueno Esto fue todo Au revoir Au revoir Au revoir Esto fue De Europa con Amor Quesos Crema Y mantequilla De Francia Yo soy Viridiana Valerdi Y yo Nicolás Surtier Au revoir A bientôt Conducción Viridiana Valerdi Y Nicolás Surtier Edición y diseño de audio David Parra Juárez llor Khamil